Es una campaña que hemos realizado que es pionera en el Estado español. Nunca se ha hecho este tipo de campañas y nos parecía fundamental porque tenemos un compromiso de llevar todas las políticas LGTBI Plus a todo el territorio de Navarra, que todas las personas del territorio de Navarra estén amparadas por ellas. Gracias a este programa hemos podido constatar la implicación de las diferentes localidades y de la ciudadanía en destacar que la diversidad sexual y de género es un valor ciudadano que nos aporta una gran riqueza a toda la sociedad, así como el interés para seguir trabajando contra la erradicación de los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social e institucional de las personas LGTBI Plus y continuar desarrollando medidas concretas para conseguir una sociedad más justa, libre, basada en la igualdad de trato y de oportunidades y en la aceptación de la diversidad como un valor social. Con este programa seguimos incidiendo desde el Gobierno de Navarra en un camino de coordinación y colaboración, por un lado, con las entidades locales, para que sus localidades sean espacios en los que la diversidad LGTBI Plus sea una realidad, y por otro lado, con los propios colectivos LGTBI Plus, que gracias a su impulso son motores para que este cambio social se convierta en una realidad. Hemos contado con un vehículo itinerante que se ha desplazado a las localidades y que contaba con panales que contenían información relevante aclarando conceptos sobre orientación sexual, identidad de género, LGTBI-fobia e implicando a la ciudadanía sobre acciones que podían llevar a cabo a nivel personal y colectivo para incorporar el respeto a la diversidad en su coacer diario. Este vehículo también ha sido atendido por personal del Servicio de Atención LGTBI Plus de Gobierno de Navarra, Cataringune, que ha aclarado dudas y ha resuelto consultas de las personas que se han acercado. Asimismo, hemos editado la guía que tienen en sus manos y que ha estado disponible para la población de las diferentes localidades. En esta guía, de una forma gráfica, se abordan contenidos sobre la importancia de la diversidad, que es la orientación, que es la identidad sexual y de género, estereotipos, LGTBI-fobia... Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernoa.